miren aquí andamos en el campo, vinimos a hacer unos tiros a calar unos nuevos fierros o más que todo a calarlos, tenemos tiempo que no los tronamos y yo traigo uno que acabo de conseguir y vamos a alinearlos a ver cómo anda, entonces me traje a mis chiquillos para que vengan conmigo al tiro blanco, a ver Kevin, cuál es el tuyo, un 22, Junior, señor tú también, 22, vamos a hacer unos tiros en el arroyo y vamos a ver qué tal jalan, a practicar, a sacar el estrés un poquito ahí en el arroyo, vámonos mientras tanto vamos a poner algo de maíz a los puercos, a ver qué cosa es lo que llega, voy a poner una cámara para estar viendo a ver qué es lo que está comiendo ahí ahorita vamos a calar este riflito, este es un Remington 7400 en calibre 308 voy a alinearlo, voy a ver si está pegando bien el lente, voy a verificarlo y vamos a hacer unos tiros abajo en el arroyo, aguanten, vamos a tronarlo vamos a estar usando este cartucho de aquí para ponerlo listo para el puerco, para el venado, ver para qué el cargadorcito es de 4 más 1 entonces vamos a darle su cargador ahí así, 4 listo, ahí está vámonos esta es una mira Leupold 3.9 por 40 más o menos y se ve muy buena, se ve que está que está muy clarita, vamos a chequear a ver cómo nos va ese piloto va a llevar un desarmador para ajustarla en caso dado vámonos de tiro blanco el día de hoy es un día medio nublado aquí en los lugares húmedos es donde uno encuentra las pisadas de los animales fácilmente ahí se ve una como de coyote, no sé de qué será esa venganse ando Junior, por favor vengan, que me gusta meter el agua del rollo, miren andan los pelotas arriba, las auras y Y ya está. Ahí perdí alimento para los pájaros. Y ya está. 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 Ya está. Y 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 ya está.